J.P.K.E.S. J.P.K.E.S. C. Yeah. Diz. Escúchalo. Siendo la llama, mi mente vuela Fumando rama con el alma en vela Va por mi madre, va por mi abuela Va por mi padre y por todos los que me esperan Va por mi hermano, mi grupo, mi bandera Y por sus voces porque son las que la ondean Por los que escuchan, por los que nos vean Por seguir la lucha de nadar contra marea Aún no sé lo que me depara el futuro Viendo mi presente creo que será oscuro Pero pase lo que pase me levanto siempre que caigo Y cuando escribo siempre siento que cabalgo Y surco el mar, veo paisajes que no vi jamás Siento en cada letra el sabor de la libertad Pero si sientes que todo te va mal Tú nunca te rindas que algo bueno llegará No me busques más, si no aparezco no es pa' tanto Aguento toda esta mierda y ni siquiera la merezco Yo, yo, si aparezco no serás sano ni a salvo Salvo si me llama y dice que tiene ganas de sexo Expreso lo que expreso en mi interior Y sé colmar el vaso y no valió la pena Llana me llena y está llano mi corazón Que date la razón como el odio que te lleva Quieres ser la bella al lado de una bestia Los que menos aparentan luego te dan de hostia Basta ya de regalarle flores muchias Y llénale la cabeza de momento a esa cerda Alucinógenos anónimos bailan con retro Falta de respeto es mirar pa' intimidar No balajitas ni besar tu amuleto Aquí están todos completos y buscan su otra amistad Nací sin padre, crecí sin cariño Trabajé con empeño y aún era un niño Desde pequeño busqué mi leña, mi agua de baño Me muevo por lealtad, estoy al pie del caño Cojo un atajo para hacerlo añejo Llevo un collar de ajo por un mar de ojos Y solo viajo lejos cuando estoy frente a mi espejo Soy un alma nómada en un puesto fijo Ni tengo fajón y me falta dinero Vine con los puestos y me marcharé con menos Pero no me quejo, aún tengo trabajo Y gracias a mi venecia no me siento vacío Dejé de reliarme, de fumar y de beber No es que quiera cuidarme, es que ahora tengo un bebé